Entre las principales razones que tenemos para conmemorar esta fecha y para proteger el medioambiente son tres. Asegurar la supervivencia de la especie humana, que es un empeño realmente importante. Favorecer la supervivencia y evolución del resto de seres vivos, lo que conocemos como biodiversidad, y permitir que haya un equilibrio ecológico. Es la primera vez que el municipio de Musqui va a conmemorar esta Día Mundial del Medio Ambiente. Y nuestro deseo es que esto se pueda repetir año tras año para que en nuestra sociedad, adultos, jóvenes, adolescentes y niños puedan sentir cada vez más la preocupación y el compromiso con la defensa del medioambiente. Nuestro plan es que en fechas alrededor del 5 de junio tengamos unos actos conmemorativos para llevar esta conciencia a todo nuestro pueblo. Este año vamos a celebrarlo en la semana del 30 de mayo al 4 de junio. Durante estas jornadas se va a instalar un módulo acristalado en la plaza del Meachari y donde se va a mantener una atención al público de 11 a 2 de la tarde y de 5 a 8 para poder así abarcar un horario amplio y que cualquier ciudadano que se preste pueda acudir. Se van a tratar tanto temas como el problema de residuos domésticos, envases, alimentación, textil, etc. Y cómo su impacto en nuestra vida actual y a futuro, cómo afecta. Medidas para mitigar el problema y cómo funciona el reciclaje en nuestro municipio. Además, se van a hacer entrega de folletos e imanes para las personas más adultas. Se va a instalar un taller de pintura infantil en horario de tarde en el que los niños y las niñas podrán llevarse a su casa una obra que esté relacionada con el reciclaje. Habrá, además, dos elementos para la visualización del proceso. Una máquina a través de la cual se van a triturar los plásticos para que puedan ver todo el proceso. Plásticos que se van a recoger in situ o que van a ir aportando. Y otra máquina específica que extraerá un objeto de todo ese proceso de triturado. Durante tres jornadas matutinas también van a asistir los escolares de nuestro municipio, el alumnado de centros educativos de primaria. Y se va a realizar con ellos una sesión-taller. Como parte práctica, con este alumnado se va a llevar a cabo una actividad donde podrán visualizar, pues como bien comentaba, el triturado de este plástico. Se dispondrá, además, de una compostadora donde podrán ver todos los distintos estratos del proceso de compost y se les obsequiará con una lechuga para que puedan llevarse a su casa.